cometidos en contra de personas, pero sin embargo, la situación en contra de los menores, se registraron 564 homicidios violentos cometidos por arma de fuego en contra de menores de edad. Esa es una situación en la cual se advierte de la vulnerabilidad en que se encuentra nuestro país. Otro tema que por ejemplo a mí me ha llamado la atención, son varios temas los que se advierten dentro de este informe, es que solo el año pasado murieron 194 niños o personas, comprendidas entre los 0 y los 18 años, por causa de desnutrición. Eso pues también refleja el hecho de que Guatemala, a pesar de que tiene un clima privilegiado, tiene una gran producción de alimentos, estos alimentos pues no llegan a todas las personas. Otro caso también que nosotros señalamos así con bastante detenimiento es el caso de niñas embarazadas, comprendidas entre los 10 y los 14 años. Hay un aumento de niñas embarazadas, casi podría decirse según los cálculos que nosotros realizamos, que cada dos horas hay una niña que se embaraza. Eso significa pues de que las niñas están generalmente con una gran vulnerabilidad, sobre todo con aquellas personas que tienen bastante cercanía con ellas, maestros, familiares, padres. Y en virtud de la edad en que se comprende, pues obviamente esto es un delito que afecta bastante, que va a repercutir en el desarrollo integral de la niña a futuro, los cierres de oportunidades para poder estudiar, para poder trabajar y por lo tanto que se pueden transformar en niveles de pobreza. Nery, cuando ustedes realmente insistimos, un estudio muy bien hecho desde el año 1996, que se vienen publicando estas cifras, indudablemente no podemos evitar las comparaciones de estudios anteriores y no nos vayamos tan atrás, sino a los más recientes, indudablemente es un problema que no avanza en cuanto a las soluciones, que no avanza en cuanto a las estadísticas, mencionamos el caso de menores embarazadas, pero de otro tipo de hechos violentos también. Bien, ¿cuál es el resultado, digamos, o el contraste de estos informes que nos indica, que nos muestra? Mire, nos muestra que la atención a la niña y adolescencia no está siendo lo suficiente. La inversión que realiza el Estado para atender a la niñez a través de los diversos programas no son suficientes. Por ejemplo, las investigaciones que nosotros hemos realizado determinan que en Guatemala se invierte un 3.1% del Producto Interno Bruto, hacia a favor de la niñez en comparación con otros países como Honduras, Costa Rica y Nicaragua, en donde la inversión de parte del Estado es del 6%, o sea, es el doble, casi el doble de lo que sucede en Guatemala. El Estado más o menos invierte un promedio de 5 quetzales con 10 centavos, ¿verdad?, por cada niño. Entonces, eso, si el Estado realmente pusiera más atención en generar proyectos de educación, de recreación, que permita a los niños y a los adolescentes tener mayores oportunidades para poder desarrollarse integralmente muchos de los problemas que nosotros estamos afrontando y de los cuales nosotros nos quejamos y de los cuales nosotros condenamos y señalamos a aspectos, a jóvenes o a adolescentes que se ven involucrados en la criminalidad pudieran ser evitados. Nery, y aquí un poco en lo que nos estás diciendo están las recomendaciones, porque en lo que nos acabas de plantear está un poco la línea que se debería seguir dentro del país para tratar de bajar estas cifras, ¿no?, para que el problema poco a poco se vaya erradicando. ¿Alguna recomendación más puntual que se haga específicamente a las autoridades y a la sociedad en general? Exactamente eso, precisamente, Iba. Las recomendaciones no solamente van para el Estado. El Estado, pues, es el principal garante del respeto a los derechos humanos en nuestro país. Obviamente, lo que nosotros proponemos al Estado es que priorice a la niñez y a la adolescencia. Así nos vamos a dejar de estar lamentando de tanta problemática actual que se da, que se dejen... Hay temas importantes, pero la niñez y la adolescencia como que son nuestro tesoro. A la sociedad en general todos tenemos una responsabilidad. Los medios de comunicación tienen que transmitir valores, generar conciencia de cambio, de solidaridad, cambiar mentalidad, cambiar corazones. Eso nos permite a nosotros transformar a la sociedad. Y a las iglesias también tienen que ver en el tema de valores. A los sectores empresariales, por ejemplo, generar oportunidades de empleo y de educación a niños y... Perdón, a adolescentes y a jóvenes que están en capacidad para poder ser empleados. Monseñor Juan José Gerardi Conedra, que fue el fundador de la oficina, que tenía que ver mucho con estos informes, él estuvo de los primeros informes, hablaba o tenía una frase muy importante que hacía referencia sobre la niñez. Decía, quizás no hay indicadores sociales más claros que aquellos referidos a la niñez. En ellos se traduce en la salud y enfermedad de un pueblo. En ellos quedan claramente reflejados los equilibrios o desequilibrios de una sociedad. Y ahí por nosotros podemos diagnosticar... Y después de tantos años sigue más que vigente esa frase, más que aplicable a lo que está pasando en el país. Esta la dijo en el 97 cuando se presentó el informe de ese año. Lo interesante, Nery, es que ahorita en estas recomendaciones que ustedes hacen nos involucramos todos como sociedad. No es solamente un grupo, no es solamente responsabilidad del Estado. Obviamente como políticas públicas deben estar dentro de las prioridades, pero también como el resto de actores que intervienen en estos temas importantes de la sociedad también se involucran. Porque si no, es como que siempre caemos en lo mismo, responsabilizar a un solo sector. Y en realidad la sociedad la conformamos todos los grupos, ¿no? Así es. Estamos aquí en Guatemala. Así es. ¿Dónde puede consultar la gente este informe, Nery? Está en la página de la oficina. Yo creo que a partir de hoy ya tenemos la forma digital. Para que la gente lo pueda leer con detenimiento, las cifras. La dirección es www.odhag.org.gt. Repitámosla, Nery, por favor. www.odhag.org.gt. Buenísimo. Para poder ver esta información ahí, muchísimas gracias, Nery, por acompañarnos. El licenciado Nery Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad de Guatemala ha sido muy amable por estar con nosotros. Pueden consultar este informe. Ya en un ratito vamos a poner, por supuesto, también esta dirección. Y está la pregunta que hacemos todos los días para que en relación a lo que acabamos de comentar, usted pueda opinar qué acciones son necesarias para mejorar la situación de la niñez y la juventud en el país. Para tomarlo en cuenta, entonces, preguntas que usted responde a través de redes sociales. Una vuelta a página más, 7 con 53 minutos. Y la economía es importante, hablamos del tema de la SAT, que es el que nos está ocupando en estas mañanas. Buenos días. En el segmento económico continúa la polémica por la posible contratación de una empresa que se encargue de incrementar la recaudación tributaria. Mientras el presidente continuó insistiendo en este tema, analistas, el directorio de la SAT y diputados sostienen que debiera solicitarse el apoyo a un organismo internacional para este tema. El director suplente de esta entidad, Edgar Pape, señaló que si se contrata a una empresa exterior de la SAT para esta función, afectaría al resto de intendencias que ya no tendrían tanta razón de ser, por lo que aconseja que se presente un recurso de inconstitucionalidad de darse el caso. Por su parte, el diputado Carlos Barreda de la oposición señaló que han sido engañados por el directorio de la SAT y autoridades, que desde el tiempo de Miguel Gutiérrez se reunían con la empresa Collector para que fuera contratada y que el mismo ex superintendente ha señalado que han recibido presiones de la vicepresidenta para que contratara a otra empresa. Pero para Pape, afirmó que la única reunión fue para anunciar un evento de licitación. Así que era un proceso solo de divulgación. Para hoy, la UNED prepara acciones legales en contra de dichos funcionarios. El tipo de cambio es 7.79 el dólar y 10.62 el euro. Recuerden, si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Muchísimas gracias, Mónica, por estos datos económicos. Tenemos que hablar del clima. Sigue siendo noticia más en estos días y tenemos que escuchar el pronóstico para hoy. Hoy posibilidades de lluvia del 55% en buena parte del territorio nacional. Es la ciudad capital, no escapa a ese pronóstico, pero vamos a enfocarnos en la provincia, los departamentos para ver qué es lo que está pasando con las máximas y mínimas. Una máxima de 26 y mínima de 16 para Alta Verapaz, máxima de 26 para Baja Verapaz también, pero mínima de 15 en Chimaltenango, 22.12 en Chiquimula, 32.21 y Petén, 31.20. Revisamos otros puntos importantes y vemos lo que está sucediendo con el progreso, donde la máxima será 32 y la mínima 22. Puede que ahí las lluvias lleguen más temprano también, al igual que en Quiché, 20.15. Escuintra también con un pronóstico temprano de lluvias, 30.21, Guatemala, 25.14, Huehuetenango, 24.12. Recordemos que hoy la mayor cantidad de precipitaciones se concentra en la Boca Costa, Costa Sur, Suroccidente y buena parte de la Franja Transversal. Izabal, por cierto, 30.24, Jalapa, 31.19. Ambos departamentos con Jutiapa comparten las condiciones de temperatura. Quetzaltenango, 19.10, Retaluleu, 31.23. El pronóstico de lluvia es prácticamente generalizado para el territorio nacional. Revisamos otros puntos. Vamos a Zacatepec, que es 24.16, San Marcos, 23.15, Santa Rosa, 22.16. Sololá, una máxima de 20 y mínima de 16. Mientras que para Xuchitepec, la máxima hoy es de 30 y la mínima de 21. Revisamos otros puntos y vamos a Totón y Capán, donde la máxima es 20 y la mínima 2. En Zacapa, la máxima es 33 y la mínima 21. Recordemos la posibilidad de lluvia para hoy en casi todo el territorio nacional del 55%. Sigue siendo 18 grados centígrados la temperatura actual en Ciudad de Guatemala. Son las 7.56. Estudio en el clima, seguimos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó Muchas gracias, Ale, por esta información. Vuelta de página, tenemos que presentarles un resumen de todo lo que ha sucedido en el Mundial. A continuación. Muchas gracias, Anitza. En nuestro resumen de la jornada mundialista concluyeron los grupos E y F. En el grupo E, Francia cumplió con los pronósticos y avanzó en el primer lugar. Mientras Suiza venció a Honduras y le arrebató el boleto a Ecuador. Mientras en el grupo F, Argentina derrotó a Nigeria y avanzó invicto y con puntuación perfecta. Mientras los africanos, a pesar de perder, lograron también su boleto. Luego que Irán no pudo ante Bosnia y Herzegovina y terminó perdiendo. Nosotros continuamos con más información con Anitza. El Mundial, los que siempre te hacen ganar, presenta. Se definió el grupo F. En un encuentro, se enfrentaron Argentina y Nigeria, donde los argentinos necesitaban de un empate para asegurarse el primer puesto del grupo. Al inicio del partido, al minuto 2, Ángel Di María remató al palo. El rebote le quedó a Messi, quien puso arriba al albiceleste 1 a 0. Casi de inmediato, en un contragolpe bien ejecutado, Ahmed Musa logró el empate para las Águilas Verdes. Di María intentó más adelante, pero el arquero Vincent Engema la envió al tiro de esquina. Luego, fue Messi quien intentó en un tiro libre, pero lo de nuevo Engema se interpuso. Casi al final del primer tiempo, Messi intentó de nuevo de tiro libre, pero ahora sí logró marcar. Para su cuarto tanto del torneo, con lo que igualó a Neymar entre los goleadores. Al inicio del segundo tiempo, una mala entrega en salida para Argentina, resultó en el gol del empate a 2. La albiceleste respondió de inmediato, con una anotación de Marcos Rojo, quien le pegó con la rodilla para el 3 a 2 definitivo. En el otro encuentro del grupo, Irán tenía que derrotar a Bosnia y Herzegovina. Los bosnios se adelantaron al minuto 22 con una anotación de Edin Seko. En la segunda parte, los bosnios anotaron dos goles más y terminaron ganando el encuentro 3 a 1, con lo que ambos se despidieron de la copa y Nigeria selló su clasificación. Más tarde, se definió el grupo E. Suiza se enfrentó ante Honduras. En un partido donde los catroachos tenían que ganar por dos goles de diferencia para tener alguna posibilidad de avanzar, los suizos anotaron rápidamente al minuto 5 por intermedio de Exardín Shakiri. El mismo Shakiri anotó al 30 para aumentar la ventaja. En el segundo tiempo, Honduras intentó descontar. Jerry Bengston estuvo cerca, pero Rodríguez la sacó en la línea. Luego, Bengston cayó en el área, en una jugada que debió haberse marcado como penal, pero el árbitro no lo vio de esa manera. Cuando la H presionaba más, Shakiri anotó su tercer tanto con el que sentenció el encuentro. Con este resultado, Honduras se despidió sin puntos en su tercera participación mundialista. En un otro encuentro del grupo E, Francia se enfrentó ante Ecuador. Ninguno de los dos logró anotar en este partido, por lo que Francia terminó en el primer puesto del grupo, mientras que Suiza les acompañó en la segunda posición. Los Cracks del Mundial, los que siempre te hacen ganar, presentó. Estas fueron las imágenes de nuestro resumen deportivo. Nosotros continuamos con la fiesta del Mundial. Muy ansiosos por los partidos de hoy. Ahora sí, regresamos con Anitza. Muchísimas gracias, Lorraine, por este resumen. Cuando son las 8 de la mañana en punto, tenemos que seguir platicando con Mónica Bando. Sigue recorriendo puntos importantes de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Mónica? Ya te observamos. ¿Dónde estás ubicada y cuál es el reporte que nos comentas desde este lugar? Adelante, por favor, con esta información. Nosotros seguimos informando y como escuchamos en las primeras noticias que se daban en viva la mañana, pues hay una verdadera polémica acerca del Cristo yacente del Calvario debido a la remodelación o los trabajos que pudieron haber hecho sobre esta imagen. Según se espera hoy, es que el Instituto de Antropología e Historia pueda dar su informe sobre qué ha sucedido o cuáles son las condiciones en cómo se encuentra la actual imagen. Sabemos que algunos fieles de esta y devotos de esta...